Pero nosotros, la lupa araucana de inmediato buscamos al gerente o director territorial de Corporinoquia en Arauca, que es Cristian Anabe. Él dice que sí es cierto, que EMAR ha incumplido, pero que eso no es de llegar a quitarle la licencia deuda. Ya les dieron un plazo a EMAR para que presente su plan B o su plan C, D, lo que quieran llamar, pero se le dio un plazo. Está esperando que se le cumpla el plazo. Al no dar respuesta al cumplimiento de este plazo, pues ahí sí entraría Corporinoquia de inmediato a suspenderle la licencia que tiene esta empresa aquí en la capital de Arauca. Y la otra opción que le puede quedar a EMAR es decirle, señores de Corporinoquia, nosotros no podemos, estamos, muchas dicen que están en la quiebra, estamos en la quiebra, pero eso, empresa de aseo que esté quebrada es porque mal administraciones, porque eso hoy en día en todas las ciudades, en las grandes ciudades, lo que más deja plata son las empresas de aseo. Y entonces le podría ceder la licencia, hablar con otra empresa, o sea, las dos que estén acá, AseoBit o la otra empresa de aseo, y esto, decirle, la cedemos y si esa empresa de aseo que está aquí quiere obtener esta licencia, pues iniciaría el procedimiento y lo que se busca es que esto cumplan con lo que está estipulado. Entonces, esperaremos a ver qué pasa, vamos a esperar el tiempo de plazo que ha dado Corporinoquia a EMAR y a ver a qué responde, porque muy pronto va a haber una mesa de trabajo donde estarán las autoridades del municipio capital y también la Procuraduría para ver qué decisión se toma con EMAR. Yo creo que, si no, les va a tocar ceder. Yo creo que la mejor opción es que cedan esta licencia y que quede otra empresa de aseo y que ojalá preste un buen servicio. Hablamos con Cristian Nanave, director territorial de Corporinoquia en el departamento de Arauca sobre el tema de EMAR, el ultimato que le ha dado Corporinoquia a esta empresa de aseo. Carlos, la empresa EMAR, hoy operadora del relleno sanitario Las Garzas del municipio de Arauca, obtuvo una licencia en marzo de 2014, una licencia que va por 15 años, que le restan aproximadamente 5 años de operación. La Corporación, Corporinoquia ha venido haciéndole control y seguimiento, lo cual nos permite la ley para evidenciar el cumplimiento de esa licencia. Esa licencia tiene muchas actividades por cumplir. Mediante visitas de control y seguimiento se ha evidenciado de que han habido incumplimientos. Hemos tenido aproximadamente 8 requerimientos en lo que vienen de estos 10 años y en esos 8 requerimientos se ha notado un incumplimiento de actividades dentro del relleno sanitario que soportan la licencia. La Corporación ha sido enfática en que, obviamente, y ha garantizado el debido proceso. Además, ha dado los tiempos para que la empresa EMAR subsane estos incumplimientos, estos requisitos, estos requerimientos, pero hasta el momento no ha habido cumplimiento de ello. Entre ellos, la construcción de la celda 5 y la celda de contingencia, el mejoramiento del tratamiento de lexiviados, el plan de compensación no se ha efectuado, tenemos una deficiencia en temas de canales de conducción de agua, el tema de la red eléctrica también es un requerimiento que se les ha hecho y, obviamente, pues también la cobertura de los residuos. Lo que no queremos es que en los rellenos sanitarios se pueda presentar una afectación grave en el tema ambiental. ¿Qué va a pasar, Cristian, con esto? Una vez conocido esta denuncia por parte de Encerpa, con la empresa de EMAR, ¿qué va a pasar también con los rellenos sanitarios si llega por pronuncia a encontrar nuevamente valencia en este servicio? La ley nos faculta y la misma licencia ambiental que tiene los rellenos sanitarios nos da las facultades primero para darles tiempo para subsanar. Se les ha dado un tiempo en meses pasados, tuvieron dos meses para poder cumplir. Hoy, pues según concepto técnico, no se ha visto el cumplimiento. La ley nos permite poder tomar acciones como, por ejemplo, suspender o revocar, pero en estos momentos estamos garantizando el debido proceso y estamos analizando estos criterios para poder, obviamente, si hay, poder tomar una decisión en cuanto al tema de la licencia. La ley 142 nos insta a que es el encargado de cumplir los servicios públicos, es el alcalde o en su defecto el municipio, en este caso de Arauca. Al no haber un licenciamiento, será el municipio de Arauca el encargado de garantizar la prestación de la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario. Para eso, ellos están comprometidos, en el municipio de Arauca, con entregar un plan de contingencia, que ese plan de contingencia lo que nos va a decir es qué van a hacer, cómo van a operar el relleno cuando se dé alguna determinación o se pueda tomar alguna determinación de acuerdo al procedimiento que se está llevando en estos momentos. Estamos a la espera de que se presente por parte del municipio de Arauca ese plan de contingencia, obviamente para poderle garantizar a la comunidad las mejoras del relleno, pero también la operación de un relleno sanitario, en este caso del municipio de Arauca. ¿Y qué se va a hacer, Mar, para no haber cumplido con ese compromiso de realizar, construir esta celda transitoria? Bueno, Mar, no se ha pronunciado formalmente con nosotros, simplemente nosotros hacemos el debido proceso, hacemos visita de control y seguimiento, damos el plazo y volvemos a hacer visita, pero no se evidenciaba el cumplimiento. Hemos venido trabajando mesas con la Procuraduría de Arauca, con las superservicios, con habitantes, obviamente con la comunidad y con EMAR también, que ha estado en algunas mesas, no en todas, pero ha estado y se le ha solicitado que por favor pueda mejorar estas condiciones en el relleno para que el relleno pueda seguir operando a cargo de Mar. En su defecto, pues tendrá la corporación que analizar todo el tema técnico y jurídico para poder tomar algunas decisiones, pero que se pueda garantizar siempre la prestación del servicio para toda la comunidad araucana en el tema única y exclusivamente de disposición de relleno sanitario, disposición de residuos. El tema de recolección de residuos en la ciudad es totalmente aparte y lo deberá seguir prestando como tal el ente encargado. Dicen, pero lo que no se entiende o lo que la comunidad no entiende es una vez sancionada la empresa de Mar o suspendida por parte de Corcorinoquia y entra a la alcaldía o la alcaldía a presentar ese plan de contenencias para este tipo de relleno en el municipio capital, ¿qué va a pasar con ese relleno sanitario? Bueno, en estos momentos, como le digo, estamos en el debido proceso, todavía no hay una decisión definitiva, pero los incumplimientos, pues, le digo, han sido recurrentes. Han venido año tras año, los hemos permitido para que se puedan mejorar, en algunos no se han mejorado. Lo que sucede al no haber licencia como tal, si llegase a no haber licencia ambiental, es el municipio la encargada automáticamente por ley 142 de operar el relleno sanitario. Con ese plan de contingencia que le aprueba la corporación, ellos deben entrar de una vez a operar, hacer las acciones correctivas para que obviamente se garantice la prestación del servicio en el municipio de Barato. Cristian, debido al caso que EMAR no cumpla con la construcción de esta nueva celda, ¿podría ceder la licencia? Una de las alternativas, si la empresa, en este caso EMAR, que opera relleno, ve que no puede cumplir con los requerimientos de operación de relleno, puede hacer la cesión de la licencia que actualmente tiene, le cedería, en este caso, a una empresa que cumpla las mismas condiciones con esa licencia. Ellos podrían, obviamente, cederla y la nueva empresa puede hacer la operación, debería hacer las inversiones, obviamente, en terreno, cumplir con lo técnico, con lo financiero y con lo jurídico y operar el relleno sanitario. Bueno, ahí estaba Cristian Anávez, director territorial de Corporinoquia, aclarando y explicando qué procedimiento se puede hacer si esta empresa de EMAR incumple con el plazo que le ha dado Corporinoquia para que solucione el problema de la celda transitoria en el relleno sanitario Las Garzas, que está ubicado allí cerca del puente El Arenal o en el sector del Arenal de la capital araucana. Esperaremos a ver qué pasa con esta reunión, el plazo que ha dado Corporinoquia está programada, no sabemos si es para la otra semana, la próxima semana de esta reunión donde estará allí también la Procuraduría y a ver qué decisión toma EMAR. ¡Gracias!